Foto. Bueno, los aplausos entonces para el destacado periodista Gustavo Borrín. Yo, como periodista y como ciudadano, he debido y he tenido que consagrar buena parte de mi vida a luchar por las libertades democráticas básicas, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por el derecho a opinar, por el derecho a fiscalizar a las autoridades, por el derecho a investigar lo que se hace con los recursos que a todos pertenecen. Y como todos ustedes, hemos sufrido la consecuencia de esas luchas. Hemos vivido momentos democráticos y hemos soportado la opresión de dictaduras. Y quiero decir que en los años, en los años recientes, en la década del 90, bajo la dictadura cleptocrática de Fujimori y Montesinos, en esos años, cuando se vio quién era quién y cuando había que luchar por la democracia, yo vi a los empresarios, salvo honrosísimas excepciones, al lado de Fujimori. En el año pasado, encontraron finalmente que la democracia y la libertad no eran tan importantes. Y en la calle, vi a la CGTP y vi a Construcción Civil luchando por la libertad y por la democracia. En la marcha de los cuatro suyos, estuvo la CGTP, estuvo Construcción Civil. Aquí veo a muchos que participaron ese día. No estuvo la confiante. Y quiero decir también que pese a las continuas acusaciones que se hacen desde una visión prejuzgada, interesada y distorsionada, quiero decir que también, durante los años de precariedad democrática que han sucedido, yo he visto permanentemente a la CGTP como un factor de estabilidad. Han luchado vehementemente por sus derechos, han luchado vehementemente por lo suyo, pero han buscado a la vez que el país mantenga la estabilidad democrática. Eso lo pude ver en los momentos más débiles del gobierno de Toledo, cuando precisamente estas organizaciones y Construcción Civil tomaron la decisión, que fue muy clara y expresada también en su comportamiento en las calles, por mantener la institucionalidad democrática. Eso difícilmente puedo decirlo de otras instituciones y de otras organizaciones que entonces, como ahora, privilegiaron esencialmente el lucro y buscaron de convertirlo en la virtud central que debe ser adorada por todos, el nuevo becerro de oro cuyas consecuencias estamos viendo hoy. Democracia es igualdad, es libertad de expresión, es derechos humanos, es derecho a la vida, pero también es el derecho a la justicia social. Sin un país que no busque como parte esencial de su labor y de su trabajo la justicia social, la democracia será siempre precaria y siempre estará amenazada de morir. Por eso, yo saludo ahora en su día a quienes defienden con su trabajo y su esfuerzo organizado, no solamente los fueros de su sindicato, los fueros de su trabajo, sino la justicia social y con ella a la democracia. Y si hubiera necesidad en algún momento, espero que no, espero que no, pero si hubiera necesidad de volver a salir a las calles a luchar por ella y a defenderla, sabré con claridad de que entre quienes marcharán y entre quienes no correrán, quienes no arrugarán, estarán los trabajadores de construcción civil. Los saludo y muchas gracias. Me siento abrumado al recibir la distinción que lleva el nombre de Pedro Huelca Texe, aquel legendario secretario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. El compromiso de Pedro Huelca con sus ideales es un ejemplo de integridad y coraje, ciertamente muy difícil de evitar. Si me atrevo a recibir esta distinción, es en mi condición de secretario técnico del Acuerdo Nacional. No podemos olvidar que luego del paro nacional del 21 de julio de 1992, en momentos en que los derechos humanos y constitucionales habían sido gravemente erosionados, Wilka hizo hincapié en la importancia de que el gobierno de turno se abra al diálogo con los trabajadores y con otros sectores de la sociedad. Tampoco podemos olvidar su intervención en el CADE de ese mismo año, cuando hizo explícita referencia a la necesidad, cito a la letra, de un gran acuerdo nacional sobre aspectos de trascendencia para el país, tomando como punto de partida la situación de los trabajadores. Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde aquel aciago 18 de diciembre de 1992, cuando Pedro Huelca perdió la vida por un ataque a leve de lo más oscuro de la antidemocracia. Diez años después de su muerte, la Confederación General de Trabajadores del Perú suscribió las políticas de Estado del Acuerdo Nacional pues consideró que el acuerdo era el espacio adecuado para construir entre todos los peruanos y peruanas de bien una nueva república basada en principios sólidos de democracia integral, representativa y participativa, con real y justa distribución de la riqueza y en donde los derechos sean para todo el peruano. He citado a la letra unas líneas de un documento de la Confederación General de Trabajadores del Perú que da testimonio inequívoco de la misma vocación democrática a la que Pedro Huelca consagró su vida.